Sola, te vas quedando sola Con un recuerdo herida Siempre sola por la vida El tiempo Como un reloj de arena Te va quitando la vida Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y ven a codijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida No quiero más tu indiferencia En la arena del tiempo está mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida El informe de tu querido Dimas Tú nunca imaginaste que yo obtuviera esto, ¿verdad? Ay, caramba Así serán las cosas que tiene esta carteta Que te pusiste pálida, Elvira Estás asustada Tú no eres nadie Para asustarme Y voy a hablar con tu papá Ay, ya, olvídate de mi papá Ya no lo menciones más en esto Esta es una guerra entre tú y yo Y como habrás visto Yo soy la que va a ganar Bueno Andes, cepillate los dientes Y después te pones a hacer tu tarea Mira, mamá ¿Tú vas a ir para la oficina ahora? No Esta tarde voy a quedarme aquí Trabajando en la casa Oye, mami ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, mi amor ¿Desde cuándo conoces tú al papá de Jimena? Desde ayer Lo conocí en la oficina de la arquitectura de Aneta Él también trabaja para él Y después cuando se me accidentó el carro Bueno, él intentó auxiliarme Y como no pudo hacer nada Lo trajo para acá, para la casa A mí todavía no me cae bien ese señor, mamá ¿Pero por qué? Ay, me parece muy simpático Además, se ve muy buena gente Bueno, no sé Fíjate que ayer cuando lo vi aquí Yo me asusté todo Yo pensé que Bueno, no sé Que venía a acusarme A regañarme Qué sé yo No, hombre, mi amor Nada de eso Nada de eso Sí, mami Pero acuérdate que ese señor Me botó de su casa Además, yo sé que yo tampoco le caigo bien a él Él te dijo que te olvidaras de eso Él estuvo muy simpático contigo Sí, pero eso fue porque tú estabas tú ahí Mira, mamá ¿A ti te gusta él? Pero bueno ¿Por qué preguntas eso, Napo? Bueno, no sé Porque te vi así De lo más ruizueña De lo más contenta No sé Ay, Monapo No confundas las cosas ¿Cómo me va a gustar un señor Que apenas acabo de conocer? Solo que, bueno Él es muy simpático Y si estaba contenta Es porque Bueno, porque Porque estaba contigo Y porque estabas Tú estabas muy contento Por comer un Jimena ¿No es así? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el almuerzo? ¡Chiberto! ¡Chiberísimo! ¿Sí? Ah, sí, yo sé ¿Tú qué te pareció chéverísimo? ¡Eh, Paz, gracias! ¿Cómo están? ¿Qué es, Filiberto? ¿Cómo están, compañero? Papi, le estoy dando papitas fritas A Filiberto, ¿oíste? No, no, no Primero se le van a cepillar los dientes Después a las papitas Vamos A cepillarse los dientes Y tú también, Jimena Vámonos ¡Vamos! Muy chéverito, ¿pues? Mira ¿No te pareció chévere Comer con Napo y su mamá? ¿No te pareció increíble? La verdad es que yo nunca pensé Que mi papá y su mamá estuvieran Bueno, así como amigos Mira Jalita ¿Tú crees que... ¿Qué? Pero bueno A mí no me van a hacer caso Yo no dije que se fueran A cepillar los dientes Bueno, vámonos Vamos, vamos Y no de los libros botados por ahí Vamos Mira, le está llegando eso Le está llegando a apuro A cepillar a cepillar los dientes Apúrense las dos ¿Ok? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, chévere ¿Cómo bien? Bien, bien ¡Hola, Moratti! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás tú? Hola ¿Cómo estás? ¿Muñecotas? Chévere, pablo A cepillarse los dientes Se acabaron los dientes ¿Sabes cómo se cepilla, no? Los de arriba para el medio Y los de la derecha para la izquierda No me la confundaba, ¿no? Mire, entonces operaste esta mañana Sí, hombre Ese animal que estaba chévere Quedó muy bien ¿Todo bien? ¿Te calienta un cafecito? Ah, bueno, ok Siempre es bueno Mire, ¿y qué te pasaba esta mañana? Me dice Gladys Que andabas ahí Con un rollo Una calentera Una cosa Que no se te podía ni hablar Ah, no, es que... Es bueno, es que... Tuve otro encuentro ahí con Isabel Ah... ¿Y? Nada, lo mismo de siempre Tú sabes Lo mismo insultos El mismo odio Lo mismo Usted sí que de verdad Que no pega una, mano ¿Qué piensas hacer? Mira, yo creo que... Que ya no hay nada que hacer, Moretti Y esta vez se va a enseñar Yo te estoy leyendo eso todo el tiempo, mi hermano Pero estoy segurito que después de esta... Ahora tú inventas otro Y empiezas ¿Qué haré yo para reconquistar a Isabel? Segurito que montas una valla ahí en el Ávila Le pones un poco de cosas No, no, Moretti No, no, tú estás en esa Moretti, de verdad No hay nada que hacer Y te lo estoy diciendo en serio Ah, bueno No hay nada que hacer De repente es mejor así ¿No? ¿Quién sabe? Cuál es de tú El Filiberto, chico ¡Epa! El Filiberto metiéndose su papita frita Y sus cosas aquí ¡Ah, Filiberto! Pues no seas bruto, chico Mira Cachicamo bruto ¿Cómo te la vas a comer con papel y todo? ¿Vale? Métela sola ¿Y entonces, Rodrigo? ¿Cómo que fueron a comer hamburguesas otra vez? Sí, hombre Es que se me olvidó sacar la carne de la nevera Y... ¿Cuándo no? ¿Sabe con quién tuvimos almorzando hoy? ¿Con quién? Con... Con la exmujer de fábrega La mamá de Napo ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, sí Es que... Ella es la mamá de Napo El amiguito de Jimena, ¿ves? Ah, ah Y a su vez es la abogado de Don Francisco ¿Cómo es la cosa? Ya, espérate Ya te voy a contar, espérate Es que... Ayer coincidimos en la oficina de Francisco B Y entonces estuvimos conversando un rato Ajá Después, bueno, yo la llevé para su casa Y... Hoy volvimos a encontrarnos por casualidad Allá en el colegio Ajá Cuando fuimos a buscar a los muchachos Y bueno, lo cierto es que es bueno al final Terminamos ahí copiando junto todo Casualidad Sí, sí Oye, ¿sabes? ¿Cómo eres? Es que bien bonita, chico ¡Ay! Oye, chico ¿Qué de eso? Oye, oye, oye ¿Qué hay ni qué hay? Pero bueno, ¿qué estás pensando? Tú eres bravo de verdad ¿Pero qué estás pensando tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué me creo yo, chico? Tú estás loco, Rodríguez Pero, pero, pero ¿Tú te vas a dar cuenta de una cosa? La exmujer de Fabrega Mi hermano Tú estás loco Tú te estás buscando Que ese hombre te meta un tiro Pero bueno Lo estás provocando Lo estás provocando, Rodríguez Pero, pero espérate ahí Espérate ¿Qué te crees tú, Moretti? ¿Qué te crees tú, chico? Para mí Ella es la mamá de Napo Y bueno, y nada más y punto Y bueno, la mamá de Napo La mamá de Napo ¿Qué quieres? ¿Dos cucharillas? Una 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 Ay, mira Y hablando de otra cosa Este Tú vas a ir esta noche Para el Bonchense Por la voz de Elisa Raga La fiestita No, no ¿Qué vas a hacer yo ahí, chico? No, bueno Me tiene que ver, padre Yo sí voy ¿Qué te pasa? Y me llamó Amelia Ah, bueno Y todo Me llamó, me llamó Entonces, bueno Y me llamó a papá Ya esta noche Anímate, vale Y te viene ¿Cuál es el problema? No, me vale Hace yo ahí Yo voy a encontrarme Con el vino otra vez Ay, Moretti Esa mujer es capaz De hacer cualquier cosa ¿Qué hace? Yo no sé Yo no sé Qué es capaz De llegar a hacer Y mira Yo de verdad Prefiero evitar Ay, le cogiste miedo Es lo que Esa mujer Esa mujer Acabó Con lo que había Entre Isabel y yo Esa mujer Acabó con todo No, esa mujer Tiene escrúpulos No tiene ningún Tipo De escrúpulos O sea ¿Sabes qué pasa? Yo al principio Pensé Que ella era ¿Qué digo yo? Una mujer Enamorada ¿Verdad? Bueno Pues también pensé Que era una mujer joven Que evidentemente Estando casada Con un hombre Mucho mayor que ella Pues este Esto me entiende Esto me entiende Sí, sí, sí No, pero después Después me doy cuenta Definitivamente De todo Y entiendo Que eso no es No puede ser Y mira lo que tiene Es un odio Una guerra Declarada Contra Isabel Entonces Y en esa guerra Lo que ha hecho Es utilizarme a mí ¿Verdad? Me utiliza Como que me utiliza Un peón, chico Una ficha Una cosa No, y lo que más Me duele De verdad, créeme Lo que más me duele De todo este asunto Lo que más rabia Me da, chico Es que Estando todo tan claro Siendo todo tan evidente Isabel se empeña, chico En ver lo que no es Chico, y Y si tú hablas con ella, vale Hablas con franqueza Con ella, ¿me entiendes? Y le explicas Le explicas cómo es el asunto Le pones los puntos Sobre la silla No, no, no No, no, no Todo hombre Tiene una capacidad De aguante, chico Y la mía se acabó Después del encuentro Que tuvimos Isabel y yo Hoy en el hipódromo, chico Y se acabó Se acabó Se acabó Porque ¿Por qué no? Ella No tiene ningún derecho A estarme insultando Y a estarme humillando Como lo hace, chico Es verdad Isabel es muy arrogante Muy malcriada Muy orgullosa ¿Y qué es, chico? Yo no le he demostrado A Isabel De manera definitiva Que yo la quiero, chico Yo no le he demostrado A Isabel Que yo la amo, chico Es verdad Eso es verdad Pero tú sabes Cómo son las mujeres, hermano Las mujeres son las mismas cosas ¿No entiendes? Entonces Y sobre todo Cuando están despechadas Ahí son peores Mi hermano, peores Tres divorcios Yo no se lo voy a saber Bueno, vale Y entonces ¿Por fin vas a ir Para la boda esta noche O no vas a ir para la boda? No sé Yo de repente Si vos, chico Dame la tacita De repente Si vos, chico Y aprovecho Y pongo el supuesto Elvira Y pongo el supuesto Isabel Y se acabó No, pero en la cara, Rodrigo Páralo ahí Porque tú sabes Que va a haber mucha gente ¿Entiendes? Entonces tú No vas a armar un escándalo Ahí en esa casa Tampoco es así No, no, no Escúchame, escúchame Es que yo he pensado Si esto se tiene que acabar Bueno, entonces yo lo acabo Definitivamente Pero lo acabo yo Y se acabó Pues ahí ya está No, mira, pero Yo creo que tú estás En un estado, chico De nerviosismo Es preferible Que tú te quedes tranquilo Aquí en tu casa Esta noche ¿Me entiendes? Yo me pregunto, chico ¿Una mujer tiene derecho, chico A cegarse así Con una situación como esta? ¿Una mujer puede estar Humillando a un hombre De esta manera, chico? Ah ¿Cómo te fue? Bien, Ana Muy bien Vaya Por fin a alguien Le está yendo bien En esta casa Es que por fin Creo que tengo atrapada Elmira Ya después te lo cuento Te lo voy a explicar todo Pero por los momentos Lo único que me preocupa Es algo que ella me dijo ¿Qué te dijo? Que en su guerra Para destruirme Mi papá Era su mejor aliado Que ya ella Había hablado con él Y que él le había dicho Que sí Que él le ayudaría Isabel Por Dios No me digas Que tú creíste eso ¿Cómo crees tú Que tu papá Va a ir en tu contra Para destruirte? Una cosa es que esa mujer Lo tenga embobado Y otra muy distinta Es que él se preste Para acabar contigo Tú lo has dicho, Nana Ella lo tiene embobado Ella lo tiene embobado Él frente a ella Se vuelve un idiota Que se echó la trampa Que ella habrá montado ahora Y no me extrañaría Para nada Que él cayera en esa trampa Bueno Pero no acabas de decirme Hace un instante Que ya tienes atrapada Elvira Sí, Nana Pero de todas maneras No puedo confiarme No puedo confiarme Adelante Permiso Señora Inés Allá abajo están los señores De la enciclopedia Ah La fulana enciclopedia De tu papá Bueno, después hablamos Y tranquilízate Ella no te preocupes Más por eso Buenas 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 Estas son las enciclopedias Que pedí Sí A ver Floricultura Y la evolución del vestido ¿Podrían llevarlas al estudio? Por favor Irá mal Indícales Sí, cómo no Pasen por aquí, por favor Carolina Apúrate Eloisa Eloisa, mira Alía sobre la cama Tienes el vestido ¿Por qué ella la trata así? Voy a tener que hablar con ella Aunque ella no quiera hablar conmigo Pero yo no puedo seguir así y no lo haré conmigo Pero yo no puedo seguir así ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo Yo no, Nana Hazme el favor y déjame sola ¿Por qué me odias tanto, hija? Desde que regresaste de Paraguay Me tienes la vida en un hilo Vivo en una sola angustia En una sola tristeza Yo no puedo seguir así Ustedes tres son como mis hijas Toda mi vida no he hecho más que estar pendiente de ustedes Pero de las tres Tú, por ser la más chiquita Es a la que más he mimado A la que más he consentido Por eso, hija No puedo seguir así Yo no puedo permitir que tú me sigas tratando con ese odio Con ese desprecio Porque Si yo soy como tu madre Si yo soy lo único Lo único que yo he querido para ti es... ¡Ya cállate, Nana! Ya déjame en paz, ¿quieres? Ya, vete de mi cuarto No, Eloisa No Entiéndeme Yo sé que toda tu rabia Es porque le dije a tu padre Que te habías ido con Darío Eso ya te lo dije Pero no creo que eso sea motivo suficiente Como para que tú me odies así Si lo hice Fue solo por tu bien, mi amor Por más nada Pero me has podido decir la verdad, Nana ¡Me has podido decir la verdad! Tú sabías muy bien que yo estaba enamorada de Darío Tú lo supiste desde un primer momento, Nana Y lo que es peor Tú supiste siempre que Darío Tu hijo estaba enamorado de mí Pero no hiciste nada por evitar ese horror ¡Nada, Nana! ¡Nada! Solo a última hora fue que tú hablaste con mi papá Para que él acabara con eso Y eso es lo que yo no te perdono, ¿me entiendes? ¡No te perdono! ¡No te lo podré perdonar jamás! Porque si hay alguna culpable de lo que pasó Eres tú, Nana ¡Eres tú y nadie más! Espérenlo, esa Es que no entiendo De verdad que no entiendo O sea que tú me reclamas Que yo no hubiera acabado con eso antes ¡Claro! ¿Qué más iba a hacer? Es que no entiendo De verdad que no entiendo Tú no... Es que tú no te das cuenta de lo lejos que llegamos Farío y yo Nana, tú no te das cuenta de lo mucho que nosotros nos amamos ¿Cómo pudiste permitir que yo amara... Que yo amara a mi hermano A mi hermano, Nana A mi hermano A tu hermano Pero lo hizo Mi papá me lo contó todo Me dijo la verdad de todo lo que había pasado entre ustedes dos, Nana Y te confieso Que cuando me lo contó Me sentí al ser más miserable del mundo La más maldita de las mujeres ¿Por qué no me dijiste que Darío era mi hermano? ¿Por qué no me dijiste que era hijo de mi papá? ¿Por qué? Por eso Por eso te odio ¿Por qué no me dijiste la verdad de un solo golpe? ¡Ah, de frente! ¿Me dejaste ir demasiado lejos, Nana? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lo dijiste? ¿Por qué te daba pena que se supiera todo eso? Bueno Despreocúpate que eso más nadie lo va a saber Yo no se lo voy a decir a mis hermanas ni a nadie Porque este horror que he vivido es solo mío Y no tengo por qué compartirlo con nadie Y si te lo dije Si te lo dije fue solo por una razón Para que sepas por qué te voy a estar odiando Con toda mi alma por el resto de mi vida Porque te voy a odiar siempre ¡Siempre! Eloriza Hija, no Déjame explicarte ¿Qué? ¿Qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir? La verdad, mi amor La verdad, Eloisa ¿Cuál verdad, Inés? Anda, respóndeme ¿De qué verdad estás hablando tú? ¿Tú, Nemiro? ¿Pero cómo pudo usted decirle? Cálmate, mujer Cálmate Están muy histérica ¡No! Que te calmes, te dije Y tú también, mija ¿Pero qué llora de eres? Esa es el día de tu boda Vamos, vamos, mi amor Cámbia nuestra carita Hoy es un día especial Es un día de alegría De felicidad Y tú espérame en el estudio Que ya hablaré contigo Doremiro Yo quiero aclarar esta situación Aquí, delante de Eloriza En el estudio, Inés En el estudio Y usted, mija linda Póngase bella y preciosa Mire que hoy es el día más importante de su vida ¿Cómo que te volviste loca, Inés? ¿Por qué le dijo esa mentira, don Nemiro? Ah, así que estas son las fulanas enciclopedias ¿Por qué tuvo que inventarle algo tan sucio, tan bajo, tan vil? Ah, qué bien Floricultura Tú me conoces bien, Inés Sabes que es lo que me gusta Yo siempre me opuse a la relación de esos dos niños Pero no era para acabarla así ¿Usted se da cuenta del daño que le ha hecho a su hijo? Realmente los años Los años y la ambición despedida Han vuelto de usted un monstruo Un monstruo, don Nemiro A tal de lograr sus intereses No le importa destruir a quien sea Incluyendo a su propia hija Bien Y esta A ver Enciclopedia Sobre la evolución del vestido ¿Usted se da cuenta del trauma que le ha causado a la pobre Eloisa? Es que la ha traumatizado La ha traumatizado para siempre Esa niña jamás podrá borrarse ese horror, ese espanto Dime, Inés ¿Y qué voy a hacer yo con una enciclopedia Sobre la evolución del vestido? ¿Ya? Como yo a ella sí la quiero No puedo permitir que siga viviendo en esa amargura En ese tormento Y le voy a decir la verdad Le voy a decir que todo eso que usted le dijo es mentira La verdad es que tú no me conoces, Inés No me conoces No puedo permitir esa infancia Yo no puedo No puedo Aguanta, Inés Aguanta Anda, siéntate Que te sientes, te digo Siéntese Ay, Inés Tú sabes muy bien cómo comencé yo, ¿no? Tú sabes de dónde vengo Y todo lo que me ha costado llegar a donde estoy Son muchos años viéndonos, conociéndonos Y por eso, aunque tú no lo creas Tú eres mi amiga Y bueno, como eres mi amiga Te voy a hablar con franqueza Porque a los amigos se le hablas con franqueza, ¿no es así? No Yo no podía permitir que Eloisa se fuera con Darío No lo digo por él Él es un buen villano, Chuy Y hasta de verdad lo quiero como un hijo Pero no, yo no podía permitir eso, Inés Si yo he llegado hasta esta altura en la vida Tengo que aspirar a que mis hijas lleguen más alto Y con Darío eso no iba a ser Eso lo digo sin ánimo de ofenderte, Inés Pero tú que eres una mujer inteligente Sabes muy bien que Darío no es más que un peón, Chuy Y como una hija mía se iba a rebajar con un peón Y por eso tenía que evitar esa relación Tenía que evitarla a como diera lugar Pero los muchachos cuando se enamoran se vuelven brutos Testarudos y no entienden razón, ¿eh? Y lo único que se me ocurrió para evitar que ellos siguieran juntos fue decir eso Fue bien efectivo, ¿verdad? Es un miserable, don Emilio Inés Inés, por favor Esas cosas no se le dicen a los amigos Bien, resulta que si tú le dices la verdad a Eloisa Ella, con lo enamorada que está de Darío Va a volver con él Y me va a dejar este matrimonio del aire Y entonces todo el esfuerzo sería en vano Y eso yo no lo puedo permitir Pero yo no puedo permitir que Eloisa vive en esa amargura Yo no puedo permitir que ella siga en ese infierno ¿Qué infierno? ¿Qué infierno, Inés? No seas melodramática, chica Mira, las cosas a la larga siempre se olvidan No hay amargura que dure Y menos si hay plata de por medio Dinero para vivir bien No estoy de acuerdo con usted, don Emilio Y por primera vez en mi vida lo voy a desobedecer Pues mal hecho, Inés Muy mal hecho Con su permiso, don Emilio Quiero retirarme Si tú le dices la verdad Voy a quedar muy mal parado frente a mi hija Ella me odiaría Y yo no puedo permitir el odio de una de mis criaturas Todo es culpa suya, don Emilio Permiso Además de odiarme Ella volvería con Darío Y eso tampoco lo puedo permitir Así que Inés lo siento mucho Pero tú no puedes hablar con ella Tú no le puedes decir la verdad ¿Y cómo me lo va a impedir? Con tu hijo Con mi hijo ¿Sí? Tú no quieres que le pase una desgracia a tu muchacho, ¿verdad? No, claro que no, ¿verdad? Pues entonces piensa en él Porque de ti depende lo que a él le pase Darío un buen muchacho De verdad sería muy bonito Que él viviera muchos, muchos años Y esa es la situación, mi querido Inés ¿Qué te parece? Don Emilio Usted ha llegado a lo último Jamás pensé que usted No, Inés No estamos hablando de mí Estamos hablando de ti De tu hijo Darío ¿A qué tanto quieres? Algún día Alguien le va a pagar todo esto, don Emilio Y después de tantos años Tantos favores Tú me vas a amenazar a mí, Inés Pero bueno Ya te dije que no quería que habláramos de mí Mira Vamos a hablar de Darío Que es quien me interesa Yo un día Te ofrecí becarlo Meterlo en la universidad Y todo eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, pues fíjate tú De repente estoy pensando En reconsiderar esa oferta Para que veas que no tengo nada En contra de él Y mucho menos en contra Tú ya mi fiel Inés ¿Sabes? Ese muchacho de verdad Tiene futuro y porvenir Honestamente A mí me gustaría ayudar Pero de ti depende, Inés De ti depende Todo lo que pueda pasar De ahora en adelante Para bien O para mal ¿Estamos? 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 ¡Gracias! No, señorita Mire, por favor, es la señora Alizarraga Por inésima vez Sí, yo sé muy bien Que el señor Peña se me está negando Pero adviértale a ese irresponsable Que yo no estoy dispuesta ¿No lo tenemos? Bueno, sí, Tibi Claro que sí, mi amor Sí, sí, bueno, sí, claro Te espero aquí Sí, mi amor, vente temprano para que hablemos Chao, Tibi Ay, mi amorcitico ¿Cómo te fue? ¿Y quién es esa Tibi? Ah, soy una vieja, pero viejísima amiga mía Imagínate tú que Ella era mi vecina en Maturín Pero cuando estábamos niñitas ¿Y vive aquí en Caracas? No, no, está aquí por unas semanas Bueno, y entonces la invité para que viniera al matrimonio ¿Te parece bien? Claro que me parece bien A mí me parece bien Todo lo que usted hace Mi escatira preciosa Mira, mi amorcitico Y tuviste tiempo de hacer todas las diligencias Todas, toditas Mira, no se te olvidó lo mío La sorpresa esa que me ibas a dar No, no se me olvidó Pero no te la puedo dar todavía Ay, ¿por qué? Bueno, porque Quiero dártela con todas las de la ley Como debe ser Ay, pero dime qué Adelántame un poquitico así Anda, que me mata la angustia Curiosa Anda, no seas maluco, vale No, no, señor Las cosas a su tiempo A su debido momento Pero no te preocupes Yo sé que te va a encantar esa sorpresa Es más Es mucho más de lo que tú me pediste Así se llama, amorcitico Ay, te pinté Eres maravilloso Más de lo que yo imaginé Pero ya, ya, mi catira No se emocione tanto Ay, que estoy tan feliz Bueno Y ahora déjame ver Si descanso un poco Antes de la boda La verdad es que ha sido Un día agitado Demasiado agitado ¿Tuviste problemas en la oficina, mi amor? En todas partes, mi amor Pero no te preocupes Tu marido lo resuelve todo Porque todavía no ha salido El primer problema Que se coma tu marido Ni tampoco a tu esposa, mi amorcitico Ni tampoco a tu esposa Nana ¿Nana? Nana ¿No has visto a Nana, Irama? No, yo no he visto a la señora Inés ¿Dónde estará? ¿No estará en el cuarto? Bueno, yo creo que no Porque yo no la he visto pasar para allá Buenas tardes Buenas tardes Buenas a todos ¿Cómo están por aquí? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes ¿Cómo están? Bien, hola ¿Qué tal? Bueno, este Elmiro fue el que nos invitó Nosotros no hubiéramos venido por nuestra cuenta Como sea Me alegra que hayan venido Ay, señorita Isabel ¿Y cómo nos íbamos a perder el matrimonio a la señorita Isabel? ¿Cómo está Lara? Muy bien Todo bajo control Hola, Inés Hola, paspada ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ana Nana Te estaba buscando porque quiero que eso Vas a arreglarme un vestido ¿Y qué le pasa? No sé Tiene algo en el broche Que quisiera que me lo arreglara ¿Tú crees que puede? Sí, cómo no Claro que sí Ok Hasta luego Hasta luego Permiso, señorita Supongo que Ustedes vendrán a quedarse toda la noche, ¿no? Bueno, sí Pensábamos regresarnos mañana bien temprano Hirama Sí Encárgate de acomodar a Pascual y a Ramona Ay, no, hombre Pero a mí sí que me mandan en esta casa Yo estoy aquí ocupada haciendo otro oficio, no Ay, no protestes más, Hirama Y obedece Está bien Venga por aquí Juan Pascual ¿Sí? Quisiera hablar contigo un momento ¿Y se puede saber qué es lo que tú tienes que hablar con él? Ramona Porque déjame decirte que a mí no me gusta Ramona Ah, pues, ¿qué pasa? Anda, ve con Hirama que después yo voy para allá ¿O me ves, mujer? Está bien, ya está bien Vamos, chale ¿Qué es lo que pasa, Inés? Aquí no, hay mucha gente Vamos al estudio ¿Ya es tardísimo? Deberías empezar a arreglarte Mira, los invitados no deben demorar ya Está lindo el vestido Mira, Eloisa Carolina estuvo hablando conmigo Y yo estoy de acuerdo con ella A ti se te está pasando la mano con la pobre nana Está siendo demasiado antipática Demasiado chocante con ella Sí Tienes razón, ya es muy tarde Vámonos a bañar Y esa es la situación, Pascual Pero eso es terrible, Inés No te lo puedo creer Pues créeme Porque es la verdad Aquí mismo En este mismo estudio Don Demiro amenazó con matarme a Darío Si yo le decía la verdad a Eloisa Y te confieso, Pascual Que lo que me provoca Es acabar con todo este infierno de una vez A pesar de todas las amenazas Lo que quiero es subir Subir ahora mismo Y decirle toda la verdad a esa pobre niña Inés Eso es lo que me provoca, Pascual Eso es lo que debo hacer ¿Qué hago, Pascual? ¿Qué me aconsejas? Que no cometas ninguna locura, mujer ¿Tú de verdad crees que él sea capaz de hacerle daño a Darío? Inés Tú y yo quizás seamos las personas que más conocemos a Emiro Lizarraga Yo inclusive creo que hasta puedo jactarme de que soy su único amigo Y aún así, Inés Hay muchas cosas de él que desconozco Porque Emiro Lizarraga es un hombre de misterios Es un hombre impredecible A veces dice una cosa y termina haciendo otra Pero uno nunca sabe Lo cierto es que siempre se sabe con la suya, Inés Él siempre termina ganando Si él es el que manda, el que tiene el dinero, el poder Pues por algo será Y si tú y yo, después de tantos y tantos años Seguimos siendo sus empleados Sus sirvientes Pues por algo será Yo te aconsejaría, Inés Que te quedarás tranquila Que no lo desafiaras Porque cuando alguien le lleva la contraria a Emiro Ese hombre es capaz de todo De cualquier cosa Pero, entonces ¿Cómo voy a permitir que siga este infierno? Voy a dejar que mi pobre muchachita siga sufriendo así Inés Este infierno Lo inventó Emiro Y él es el único que lo puede acabar No cometa ninguna locura, mujer Y cállate la boca Si ya tienes casi cuarenta años callándote ¿Qué te importa seguir igual? Y más ahora Que lo que está de por medio es Darío Nuestro pobre y querido Darío 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 Gracias por ver el video.